Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya terminando esta primer semana después del miércoles de ceniza. Cada una, cada uno, nos hemos formulado algunos propósitos para vivir esta cuaresma. Y qué bien nos hace el mirar, como siempre, a la vida del Señor, a los evangelios que nos narran las distintas actividades de Jesús. Y en el caso concreto de hoy, sábado 17 de febrero, es Lucas quien nos presenta esta escena tan leída por ti, tan meditada por mí, donde Jesús llama a Leví, ese recaudador de impuestos, con una palabra, con una palabra imperativa, sígueme, sígueme. Esta palabra nos la dice Jesús a ti y a mí el día de hoy, en ese tiempo litúrgico de preparación para la Pascua. Y queremos, Jesús, primero que nada, escucharte. Escucharte dentro del correr diario, dentro de la agitación cotidiana, en medio de nuestras ocupaciones, tu trabajo profesional, el cuidado de tu familia. En el caso de los sacerdotes, la atención pastoral, que es nuestro trabajo principal. Señor, escucharte. Tener el oído fino para poder percibir tus silbidos de buen pastor, para poder sentir tu presencia. El Papa Francisco, en su mensaje de cuaresma, del 2024, lo señala en el sentido de activarnos en la cuaresma, buscando la desaceleración. Tú y yo queremos desacelerarnos, bajar revoluciones, Señor, para poderte mirar, para poderte escuchar, porque si estamos todo el día embotadas, embotados, en mil proyectos, mil pendientes, mil asuntos, difícilmente, Señor, te escucharemos. Y unimos esta desaceleración con otra idea que el Papa nos daba hace un par de años, respecto a la práctica cristiana del ayuno. Queremos ayunar de aquellas situaciones que nos alejan de ti, Señor. Ayunar de las críticas, ayunar de los juicios, ayunar de las redes sociales, por ejemplo. Porque sin ser malas en sí mismas, son un medio maravillosísimo, pues nos pueden meter en un mundo de comparaciones, de envidias, de sensualidad, de pérdida de tiempo, que nos aporten poco en el trato con Dios. Jesús, danos esa gracia de rechazar todo lo que no nos aporta en el trato contigo. Rechazar, Señor, todo aquello que nos lleve a traicionarnos y a traicionarte. No lo queremos. Queremos escuchar tu voz, queremos descubrirte en nuestras ocupaciones ordinarias, para luego, miramos ahora la actitud de Leví. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejándolo todo, que es para ti, que es para mí, dejarlo todo, tener un corazón libre, liberado de ataduras. Porque si no, será muy complicado que seamos capaces de seguir al Señor. Señor, que es para ti, que es para mí, levantarnos y seguirlo. Porque ahí es donde está la libertad. Leví pudo haber pasado de largo de esa indicación de Jesús, no haber hecho caso, sin embargo, se detiene, lo deja todo, se levanta y lo sigue. Jesús, yo quiero seguirte, quiero levantarme, quiero ir hacia ti. Quiero ir hacia ti en esta manifestación, también forma de vivir la cuaresma, que la iglesia nos anima mediante la oración. Seguirte, Señor, seguir tus pasos, seguir tus pasos hacia la cruz. Queremos quitar aquello que nos bloquea el amor de Dios. quitar, ya sea costumbres, hábitos que podamos tener, situaciones de pleitos, de diferencias con personas cercanas, para poder estar libres, Señor. libres y atentos, parece seguirte. Desprendidos, que implica esa libertad. Por ejemplo, nos puede servir el proponernos en esta cuaresma, también mirar a la gente más necesitada. Esa limosna, la iglesia nos anima, esas tres realidades, la oración, el ayuno, la limosna, la limosna, que es mirar a los demás. A los demás, pensando en primer lugar en nuestros seres más cercanos, más queridos y a veces más maltratados, porque muchas veces nos desquitamos con quien tenemos más cerca. Primero, los cercanos. Y luego, nos puede servir en familia, con amigos, pensar alguna actividad de atención a personas materialmente desfavorecidas. No por una actitud de voluntariado, sino porque queremos, Jesús, verte detrás de esas personas que sufren, que no tienen resuelta la parte material en su vida, quizás están lejos de esa realidad. Descubrirte, Señor. Descubrirte en esas almas. Primero, empezando por nuestra casa. Después, mirando necesidades cercanas. Pero, en primerísimo lugar, la oración y los ayunos. Y tú, Señor, nos irás haciendo ver hacia dónde hay que seguirte. No dice el Evangelio que Leví se levantó y se fue a predicar, sino que lo siguió. Señor, queremos que tú seas, ahora y siempre, nuestra guía, nuestro faro, nuestro referente. Y que quitemos, en estas semanas previas de preparación para el trido pascual, todo aquello que nos puede desenfocar de ti, Señor. Con el corazón puesto en el sagrario, contigo a lo largo del día, quitando esos obstáculos, esos bloqueos, a tu amor infinito, a través de ayunos de distintas situaciones, para después poder mirar con tus ojos y querer con tu corazón a las personas que tenemos más cercanas y también a las que, sin ser tan cercanas, están necesitadas de ayuda material y de también cariño humano. Vamos a terminar dejando estos propósitos en manos de la Santísima Virgen, pidiéndole a ella que nos dé esta actitud de Leví, quien, dejándolo todo, se levantó y siguió a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.